Hola muy buenas a todos hace dos semanas me parece subí un video, un slide show de imágenes, de fotos que he hecho yo analógicas era simplemente para animaros un poquito la atención es un tema bastante interesante la fotografía analógica pero reconozco que no es para cualquiera y no a todo el mundo le va a gustar este tema entonces si no os gusta pues simplemente exaltáis el video y si os gusta, si queréis aprender un poquito más pues podéis seguir con este video bueno, os voy a contar una historia cortita de mi vida, algo que me ha pasado y que fue realmente la manera a la que yo conocí y descubrí la fotografía analógica mi abuelo fijaos, mi abuelo es un fotógrafo aficionado de antes de la escuela vieja antigua entonces cuando yo le enseñé mi primera cámara reflex que era la Olimpo C420 le gustó pero me dijo mira, te voy a enseñar mi cámara y me trajo su cámara era una Zenith E bastante buena del año 69 fijaros y me dijo mira, aquí hay un carrete dentro puedes utilizarlo y luego me enseñó esas fotos que has hecho me ha explicado más o menos cómo se utiliza esta cámara porque realmente no es muy fácil y claro yo me quería así porque cuando me explicaba cómo se utiliza me di cuenta de que es igual que una cámara moderna digital reflex puesta en el modo M ¿vale? o sea, es igual, igual tú tienes que ajustar la exposición tienes que ajustar la apertura tienes que ajustar el... todo prácticamente todo ¿vale? entonces pues empecé a hacer fotos con esta cámara y las fotos del Slides Show son de esta cámara no son muy buenas están retocadas pero aún así puedes notar una diferencia ¿verdad? puedes notar una diferencia entre no sé el contraste los tonos el tono de color entonces pues pensé que podría ser interesante hablar un poquito sobre la fotografía analógica ¿por qué? pues porque cuando yo empecé a jugar un poquito con esta cámara me enamoré de ella por uno o dos meses yo dejé mi cámara digital la Olympus y empecé a jugar con la analógica empecé a comprarme carnetes y a revelarles pero no imprimir las fotos en papel sino pedir que me los escaneen y dármelos en 11D para poder verlos bien en el ordenador y retocarlas y subirlas luego en internet por supuesto entonces yo me enamoré de la fotografía analógica pero esto no significa que he dejado la digital simplemente son dos mundos totalmente distintos como que son no sé totalmente distintos no tienen nada que ver una cosa con la otra aunque son dos tipos de fotografía pero no se parecen casi en nada entonces pues en este video que sirve un poquito como una introducción para el siguiente en el que vamos a ver prácticamente el funcionamiento de algunas cámaras analógicas o híbridas y si os parece interesante pues podéis seguir con el con el siguiente video la gran diferencia entre la fotografía analógica y la digital es que siempre cuando una cosa es analógica tiene una calidad muchísimo superior o sea digamos que yo con mi cámara con la que estoy grabando ahora tengo una resolución aproximadamente de 18 megapíxeles pero no sé si lo sabéis pero una foto de carrete de película se puede ampliar a muchísimo más de 18 megapíxeles con una resolución muchísimo más grande unos colores mucho más reales depende si eres bueno o no a mi personalmente pues a veces me salen reales a veces no me salen reales pero me gustan porque es distinto y y es una una calidad totalmente distinta vale depende como como estén procesadas las fotos porque si os dan del estudio escanear a 11D pues no van a ser de un tamaño muy grande pero se pueden escanear en una resolución muy alta los colores son distintos el contraste es distinto todo es distinto en el siguiente video vamos a ver como ya os he dicho como funciona una cámara reflex analógica y os voy a decir como podéis conseguir una y por qué bueno por qué os lo voy a decir ahora porque yo cuando empecé a utilizar la cámara analógica y hacer todo completamente manual realmente conocí mejor mi cámara digital porque quieras o no la cámara digital aunque esté en modo manual tiene muchas cosas te hará muchas pistas para sacar la foto bien pero la cámara totalmente analógica no te dice nada entonces tú tienes que no adivinar sino calcular bien las cosas y no se te tiene que olvidar hacer ningún ajuste vale entonces se puede aprender muchísimo más sobre la fotografía y cualquier tipo de fotografía digital analógica lo que sea porque cada foto tiene un valor muchísimo más grande vale no puedes ver la foto que tal te ha salido en la pantalla simplemente porque no tiene pantalla tienes que esperar un tiempo para ver la foto tienes que pagar para el carrete tienes que pagar para revelarlo tienes que pagar por si quieres imprimirlo y eso cuesta dinero entonces cada disparo te cuesta dinero y no puedes ver que tal te ha salido en el momento entonces tiene un valor muchísimo más alto y luego le coges cariño realmente o sea cada carrete lo guardas como no sé qué vale como algo súper importante yo tengo una caja y ahí tengo carretes nuevos negativos antiguos objetivos y cosas entonces es distinto tiene más valor vale y nos vemos en el siguiente video en el que vamos a ver cómo funciona todo esto vale chao